El Dhammapada El sendero de la virtud Enseñanzas sagradas de Buda Capítulo vigésimo segundo El sufrimiento 1. Aquel que no habla con la verdad está sembrando en su corazón las semillas del dolor, al igual que aquel que habiendo hecho algo malo dice, yo no lo hice. Ambos, en el futuro, sufrirán por tales actos. 2. Hay muchos que portan orgullosamente la túnica amarilla del monje, pero tienen mala disposición en sus mentes y no se esfuerzan por controlarse a sí mismos. Personas semejantes padecerán en el futuro los resultados de tales actos. 3. Sería mejor tragar una bola de hierro candente, la cual te consumiría como una inmensa llamarada, que ser una persona inmoral y carente de autocontrol que se alimenta con las ofrendas dadas por la gente. 4. El hombre que corteja a la mujer ajena sufre cuatro clases de desgracias. Aumentará su impureza, su serenidad se verá alterada, será reprobado y entrará en un estado de continuo sufrimiento. 5. Además de ello, el destino le deparará un largo dolor. Pequeño es el placer de una mujer y un hombre atemorizados. Por otra parte, un rey justo le impondrá un severo castigo. Por lo tanto, no se debe frecuentar la mujer ajena. 6. Así como la hierba kusha, si es tomada del modo incorrecto, puede producir dolorosas heridas en la mano. De la misma manera, la vida del monje, si es mal practicada. Con una mente impura, produce resultados dolorosos y pocos beneficios. 7. Cuando se pierde la oportunidad de realizar la acción correcta, cuando se adquieren malos hábitos, cuando se lleva una vida de falsa espiritualidad, entonces los frutos que se recogerán serán amargos y causantes de dolor. 8. Si debes cumplir con un deber, hazlo en forma enérgica y con buena disposición, porque la pereza traerá consigo inquietud y dolor. 9. Es preferible no actuar antes que realizar una mala acción, porque ésta trae consigo tormentos en este mundo y en el mundo del más allá. Siempre se debe elegir hacer una buena acción, de la cual jamás dimana el pesar. 10. Como si fueses una ciudad fronteriza, custodiada tanto interior como exteriormente, así debes cuidar de ti mismo. No dejes pasar la oportunidad de escuchar estas enseñanzas. Aquellos que, estando desatentos, no oyen esta sabiduría, traerán para sí mares de pesar. 11. Aquellos que se avergüenzan de lo que no deben y no sienten vergüenza ante lo vergonzoso, toman por un mal camino y se sumergen en oscuros abismos. 12. Quienes sienten temor frente a aquello que no debe ser temido y no temen a lo que en verdad es digno de temor, ellos se han encaminado por la senda errada que conduce al sufrimiento. 13. Los que imaginan faltas donde no las hay y no ven el error donde éste habita, se desvían del camino de la pureza y descienden a los estados más bajos de la existencia. 14. Pero quien reconoce el mal cuando éste se presenta ante él y también distingue lo bueno cuando se halla en su presencia, alguien semejante se encamina hacia los estados de bienaventuranza. 15. Aquí finaliza el vigésimo segundo capítulo titulado El sufrimiento. 15. Voy社 de guerra 15. El ábre 16. El ábre 17. El ábre 18. El ábre 21. El ábre